Hey, hola a todos, les habla Morro y bueno, este es un video, un Morro tutorial, como ya muchos lo saben, en el cual les voy a explicar como, este, tener su propio skin en Minecraft para los servers y todo esto. Muy bien, como ya saben, en mi anterior Morro tutorial de, este, como unirse a un server, tenían que meterse a esta página, mineshafter.avspot.com, pues esta vez también va a ser muy importante, por ejemplo, vamos a entrar aquí, ya tiene todo acá, pero, aquí no tiene nada, voy a remover mi skin esta, ok, aquí no tiene nada, ok. Ustedes dicen, ay, quiero una skin, o, no sé que es cloud, así que no, no sé, no sé ni para qué sirve, ahorita lo que nos interesa es skin, pues, vamos a skins de Minecraft, adiós, skins de Minecraft, una de las páginas que más les recomiendo es Skindex, es la primera que sale, y bueno, aquí pueden ver, pues, me gusta, eh, cualquiera, pues, esta cosa que no sé que sea, el lápiz, bla, ok, por ejemplo, digamos que quiero a Link, ok, le doy aquí, aquí pueden observarlo un poquito mejor, acá, bonito, ok, ahora le damos a este botón, download to computer, ok, le damos, ahí está, lo abrió, y ahora, vamonos a esta página, una vez que ya tengan a su, a su, eh, como se dirá, a su skin, al skin que ustedes quieran, pues, ahora vamos a photopocket.com, el cual es una página, pues, extraña, que ni se para qué es, pero, por lo menos sirve para, este, eh, skins de Minecraft, muy bien, así les va a aparecer, este, eh, si se van a registrar, pues, si se van a registrar, pues, aquí le ponen Sign Up, y, pues, ya, ahí se registran, ahora, como yo ya tengo, ay, shit, como yo ya tengo una, pues, nada más voy a acceder, eh, negito, y aquí mi contraseña, ahí está, ah, bueno, esperamos a que cargue, y ahora, aquí, una vez que ya hayan tenido aquí, vamos a upload, este botoncito verde, y aquí, les va a aparecer upload, select fotos, videos, ok, aquí, pues, vamos a escoger el, lo que encontramos, por ejemplo, aquí tengo muchísimas, aquí, eh, donde estar que guardamos, debe estar aquí, aquí, este es el del link, ahí está, y ahora, ponen Save and Continue to My Address, aquí está, ok, no le van a dar click, nada más van a pasar el cursor sobre él, les va a aparecer esto, no le den click, ahora, ahora sí le van a dar click, en donde dice Direct Link, aquí, dice Copied, Copied, no sé cómo se diga, ahora, ponemos Control-V, Set, y listo, ya lo tenemos, vamos, vamos a probarlo, vamos a probarlo, vamos a probarlo, sí, sí, no salió, obviamente, no lo pueden hacer mientras están jugando, o sea, tienen que salirse, y volverse a meter, para que puedan ver su skin, si no, no va a servir, y si, ya estoy un poquillo enfermo, vamos a, por ejemplo, este, ok, un mundo en el cual no llevo nada, absolutamente nada, ok, ahorita, ah, ya está, suelito, ok, ok, entonces, vamos a salirnos, y bueno, esa es una forma, otra forma, esta es la que más me gusta, hasta ahorita, pero bueno, hay otra que es menos tardada, pero muy difícil, bueno, no muy, pero, o sea, es más difícil, es más difícil encontrar una página, sí, por ejemplo, ahorita, les voy a dar una página que se llama, no, eh, Minecraft Skins, de esta forma, es lo mismo, pero sin Photo Pocket, o sea, este, ya les viene, en sí, el, eh, la página, o sea, ya viene aquí, les, los, los ponen en una página, y ahí ya está, pero, es muy difícil encontrarlas, por ejemplo, aquí, no sé, este, Download Skin, y ahí está, ahora, copiamos esto, lo ponemos en Minecraft, bueno, vamos a quitar este, vamos a borrar esto, ponemos esto, Set, y ya está, ahora, obviamente, nos vamos a salir, de Minecraft, lo volvemos a meter, y bueno, pero como les digo, esta forma, aunque sea más rápida, es difícil encontrar una buena página, esa es, yo creo que la mejor página, Free Minecraft Skins, pero, no hay tantos skins, y no muchos son tan buenos, por lo que yo les recomiendo la otra, por ejemplo, esta, y Nocturne Minecraft, aquí ustedes pueden checar, aquí, bueno, hace mucho que no vi, esto, esto está, esto está bonito, bueno, eh, vamos otra vez a este, y, ya estamos juntos, el de ahí está, ok, eh, pero, bueno, ustedes ya pueden buscar, que, pues, cuál es el método que más les guste, por lo menos, a mí me gusta el de Photobook, pero, bueno, ahí ustedes, bueno, yo creo que esto sería todo, díganme si tienen alguna duda, algún problema, y, bueno, voy a tratar de resolverlo, y nos vemos en la próxima, en el próximo video, adiós.